Madre mía Madre mía, el día que te fuiste al cielo Fue el día más triste de mi vida Dios a ti te puso alas Y a mí me arrancó el corazón Vamos papelita poca Es un dolor muy grande Perder una madre Por eso canta, canta todo ese sentimiento Amaya que espaya Amaya que espaya Huerfanita por mi madre Ahora me he quedado Mis llantos corren como el agua Mi corazón desechó Nada puede calmar mi dolor Nadie puede consolar mi alma Solo me quedo con el recuerdo De haberte amado y desfrutado Pichim sacan no usurriata Chonde jamán que mamá Nunacuna a su lica y chacman amlicacchó Dacus hay una ruasicman amdalicchó Ya no lloren Ahí están los hermanos Sanita, Rosita, Rita, César, Ireneo, Cintia y Rocío Muma Sanabria Huerfanita por mi madre Ahora me he quedado Mis llantos corren como el agua Mi corazón desechó Extraño tus besos y caricias Tu sonrisa, madrecita El calor de tu presencia en casa Te desmanece poquito a poco Desde el cielo, madrecita Seguirás guiando mi camino De mi papá, de mis hermanos y de tus nietos Que tanto te aman Felicia, Sanabria, Alua Vamos, vamos, Pamelita, Puma Hay que seguir adelante ¿Qué vamos a hacer? Miro al cielo y le pido Bendiciones a mi madre Ay, Dios mío, cuídamelo A mi madre adorada El alma que te llevaste Era el tesoro más grande De mi corazoncito Y de mi linda familia Ya no llores Stalin, palomino, cumbia, ciafosa Este Riveros Tu engreído Andaya Stalin Paria Huanquinos Haciendo historia En los Estados Unidos Ahora, ahora, ahora es cuando Para ti Jordi Kennedy Rojas Puma Y toda la gente chévere De cruceros Princes cruces ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Tito Rodríguez y Luis Ramos! ¡Sangreílo! ¡Quilietito Ramos! ¡Cómo bailan! ¡Ay, ay, tal, tal, duro mami!